Buenas tardes, gracias por estar aquí, otro miércoles más para las conferencias organizadas por el área de educación y patrocinadas por la Fundación de Amigos del Museo del Prado. Ya saben que siempre relacionamos la mayoría de las conferencias que ofrecemos con las exposiciones temporales y ya hemos ofrecido un par de conferencias relacionadas con Marinus, tres conferencias en concreto relacionadas con Marinus y nos parecía importantísimo dedicar una conferencia para conocer mejor uno de los trabajos más visibles porque todos disfrutamos de las maravillosas manos que tienen las personas que trabajan en el equipo de restauración del Museo del Prado. Obviamente, sin ellas no podríamos disfrutar del estado de conservación, de la riqueza, de los colores, de los materiales, de los soportes, de todas las obras que tenemos aquí porque cuando las vemos en perfecto estado de revista se nos olvida que muchas de ellas tienen 400, 500 y más años. Y gracias a ellas, gracias a esta labor de todo este equipo de restauración, pues también hemos podido exponer de una manera tan magnífica las obras de Marinus. María Antonia, que la tenemos a la derecha, María Antonia López Asiain y Alicia Peral, que la tenemos a la izquierda, son las personas que se han encargado en concreto de restaurar esas tablas de Marinus que pertenecen al Museo del Prado. Ya saben que tenemos cinco obras de las diez que están expuestas en la exposición y nos parecía fundamental que teníamos que dedicar una conferencia a este capítulo tan importante del Museo del Prado. Entonces, María Antonia vamos a dividir, va a ser una conferencia a cuatro manos, va a empezar María Antonia. Ella restauró las dos tablas de San Jerónimo y restauró también la Virgen con el Niño. Nos hablará de ellas primero, la primera media hora, y luego le pasará los bártulos a Alicia, que nos hablará de las dos obras de los cambistas, el recaudador de impuestos y su mujer, que es el nuevo título que han adquirido las obras, que normalmente las conocíamos todos como el cambista y su mujer. María Antonia López Asiain es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense y graduada en la Escuela de Restauración de Madrid. Desde 1986 es restauradora de pintura del Museo del Prado, donde restaura obras de, entre otros artistas, Velázquez, Rubens, Van Dijk, Tintoretto, Tiepolo, Murillo, Rivera, El Bosco o Bruegel. Algunas de las pinturas que ha restaurado en este museo son la oración en el huerto con el donante don Luis de Orleans. No sé si recordarán aquel maravilloso trabajo que hizo María Antonia con esa tabla tan preciosísima, que ahora no la podemos disfrutar, pero que esperamos que muy pronto podamos volver a pasar por esas salas. Las tentaciones de San Antonio Abad, del Bosco o El triunfo de la Eucaristía de Rubens, El triunfo de la muerte de Bruegel o Los retratos de María Tudor y Mujer sentada de Antonio Moro. María Antonia tiene el don de la palabra también, además de las manos. Siempre nos ilustra con todos sus trabajos y entonces ha impartido conferencias en las principales instituciones culturales de España. Alicia Peral es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid y restauradora de pintura por la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Fue becaria en el Museo del Prado gracias al patrocinio de la Fundación Iberdrola en los años 2013 y 2014. Aquí hago un inciso porque la Fundación Iberdrola es uno de los patrocinadores más generosos que tenemos en el museo y desde el año 2010 colabora con muchas de las restauraciones que se llevan a cabo en el taller del museo y además beca a esos alumnos para que podamos descubrir talentos como el de Alicia y después puedan integrarse en el equipo del Museo del Prado y seguir restaurando nuestras obras. También la Fundación Iberdrola está patrocinando el Prado en las calles, que saben que es una exposición que se está organizando, gestionando desde el área de educación y en distintas ciudades de Madrid. Son fotografías, pero interesantísimas para que en otras localidades puedan conocer también los tesoros del museo. Y además también la Fundación Iberdrola ha patrocinado la iluminación de muchas de las salas, con lo cual tenemos que estarles agradecidísimos. Era un pequeño inciso, me he alargado un poco más porque ya ven todo lo que hace Iberdrola. Sigo con Alicia, que les decía que fue becaria entre los años 2013 y 2014 y durante ese periodo pudo colaborar en la fase final de la restauración del calvario de Roger van der Weyden, que todos ustedes también recordarán y que pertenece a Patrimonio Nacional, pero se restauró aquí en el Museo del Prado. En el año 2015, tras aprobar la oposición, punto importantísimo, se convirtió en restauradora del Museo del Prado como personal fijo. Ha trabajado, entre otras obras, en obras de la Escuela de Basano, Peter Boel, Fran Schneiders, Theodor van Tulden y en la obra de Alonso Berruguete, La alegoría de la templanza, que es una de las recientes adquisiciones con los fondos del legado Carmen Sánchez y que ahora mismo la pueden disfrutar. No me extiendo más. Ya saben que les tenemos que estar profundamente agradecidos por esa labor tan callada y tan minuciosa y con tanto trabajo que realizan y hoy nos van a hablar de lo que hicieron con las obras de Marinus hasta que las hemos podido disfrutar en el estado en que se encuentran. Muchas gracias, gracias a las dos y os cedo la palabra. Gracias. Buenas tardes. Vamos a ver cómo estamos. Aquí. Buenas tardes a todos. En primer lugar, bienvenidos. Nos saben y podrán imaginar la ilusión que nos hace tenerlos aquí, volver a retomar las conferencias casi a mayor ritmo del que teníamos antes. Sé que es difícil moverse en estos tiempos y, bueno, la bienvenida es enorme y de todo corazón. También quería agradecer al Departamento de Educación y, especialmente, a Paloma, que está aquí con nosotros esta tarde, la oportunidad de contar este trabajo que, como nos ha presentado, es silencioso, está ahí detrás. Hacemos siempre de espaldas al público, pero que es nuestra fachada y que siempre verán en las salas y que nos encanta contar. Esta conferencia la vamos a estructurar, como hemos anunciado, en dos partes. Porque la obra de Marinus son piezas repetidas y similares, con muchas cosas similares y muchas diferentes. Bueno, una mezcla que podía llevar a equívoco, con lo cual yo hablaré en primer lugar de las tres piezas que yo he restaurado. También decir que no es mi costumbre, pero por cuestión de tiempos voy a leer un poco para ceñirme estrictamente a la media hora que me corresponde. Como digo, presentaré esta tarde las restauraciones de tres pinturas de Marinus. Dos San Jerónimos en su estudio y la Virgen de la Leche, que realicé entre 2019 y 2020. La imagen de la izquierda corresponde al primer San Jerónimo, que procede de colección real. Así, cuando tenga que hablar de él, el de colección real será siempre el de la izquierda. Es el que más tiempo lleva en el museo. Está en el museo desde el inventario de Felipe V, como tienen en la imagen. La imagen de la derecha es el segundo San Jerónimo, que recibimos como nueva adquisición por medio del legado Bosch, en 1916. Es quizá nuestro más reciente Marinus. Y en el centro, la Virgen de la Leche, que aparece por primera vez en este inventario de Fernando VII. Se trata de obras muy similares, pero que precisaron tratamientos específicos adaptados a las necesidades de cada una de ellas. Por ello, trataré sus restauraciones siguiendo el hilo de los diferentes procesos, en los que veremos cómo la técnica pictórica común marcará sus similitudes y la historia material de cada una marcará sus diferencias. Entenderemos con ello que el grado de intervención de cada obra viene marcado por sus características técnicas y su estado de conservación previo. Voy a hacer un paso muy rápido por las restauraciones de soportes. No es mi especialidad, pero creo que era justo darle un huequito en esta conferencia. En el caso del primer San Jerónimo, de colección real, las juntas de paneles estaban desniveladas. Habían sido reforzadas mediante la adhesión de tejidos y piezas de madera, pero sin éxito. La adhesión original de los paneles había fallado. Y en la restauración actual han tenido que ser abiertos, como ven en la imagen de la derecha, para sanear las juntas y volver a unirlos, encolándolos a su correcto nivel. También se han eliminado los añadidos dañinos para recuperar una tabla muy bien conservada y sin rebajar por el reverso. En el caso del segundo San Jerónimo, el soporte estaba engatillado causando algunas tensiones a las pinturas. Por eso se decidió reducir su fuerza desbloqueando los travesaños móviles, reduciendo su grosor e introduciéndoles muelles. La tabla está rebajada ligeramente por el reverso, quedando a la vista alguna espiga. Además, mantiene su engatillado. Y por último, la Virgen de la Leche conserva su soporte original y solo precisó la eliminación de unos refuerzos de restauración innecesarios. Estudiando su soporte, vimos que las tres obras están pintadas sin su marco montado. Por tanto, la pintura llega hasta el borde. Esta es una técnica que en pintura flamenca es frecuentemente utilizada a partir de 1520. Marienus pinta obras hasta el borde, es decir, sin marco o con el marco engargolado puesto. Nuestras tres piezas están pintadas sin marco, pero se enmarcaron o se sujetaron a un marco provisional con la pintura aún fresca, dejando que este marco una huella sobre ella. Veremos en primer lugar esta pintura tomada del modelo de Durero de San Jerónimo en su estudio, procedente de las colecciones reales, que no estaba expuesta en sala debido a su estética incorrecta. Estaba opaco y sucio, aunque su estado de conservación se ha descubierto con la limpieza mucho mejor que la versión que usualmente estaba a la vista del público. Se inició la limpieza, como vemos en esta imagen, retirando fácil y progresivamente barnices naturales de almáciga con disolventes poco polares. Fuimos descubriendo durante el proceso que esta pintura conserva completas sus veladuras y su piel. Las restauraciones anteriores habían sido respetuosas, por lo que una limpieza leve ha sido suficiente para potenciar sus valores y devolverle una imagen muy cercana a la original. Es un lujo encontrar una pieza en este estado de conservación. Marinus usualmente trabaja sus pinturas por veladuras, aplicando capas con una materia pictórica muy cargada de disolvente y de aglutinante, con poco pigmento. En las bases, que señalaba antes, consigue una gran transparencia por la aplicación de apenas una capa de veladura ejecutada con brochazos largos y fluidos. Estos fondos son, por ello, más frágiles y su materia pictórica puede deteriorarse con facilidad, aunque en este caso las veladuras se encuentran muy bien conservadas. El color verde del tapete estaba amarronado, pero de un modo homogéneo, sin alteraciones químicas ni limpiezas excesivas. Vemos que, según va avanzando la limpieza, el espacio descrito por el cruce de las manos y el espacio entre el codo y la Biblia vuelven a tomar su lugar. Las zonas ejecutadas con técnica más densa, como son algunos detalles, o las compuestas con blanco de plomo, como es esta Biblia, se conservan completas, así como las veladuras del dibujo o los pliegues de las hojas, incluso la delicada línea de las letras. Con la limpieza se desvelaron los colores y las técnicas originales. Se recuperó la transparencia de los fondos y los volúmenes de los paños. Pero también, al retirar la opacidad de los barnices, fueron apareciendo unos repintes antiguos bajo ellos. En una segunda limpieza, en una segunda fase de esta limpieza, se eliminaron estos repintes con medios mecánicos. Fácilmente, en los colores más sólidos, como ven ustedes aquí en el rojo, y muy especialmente en la zona del blanco de la Biblia, blanco de plomo siempre es un color muy sólido, pero con gran dificultad en los fondos ligeros, dado su grosor y dureza, frente a la gran debilidad de las suaves veladuras originales, poco cargadas de pigmento. Una de las verdades de la restauración es que no todos los repintes deben eliminarse. Este es el caso que realmente podría considerarse también un repinte la firma apócrifa que presenta esta obra. Es esta firma que firma en 1521. La dendroconología revela que las tres tablas no pudieron ser utilizadas antes de 1535. Y sitúa la pintura cercana a 1541, que es la fecha del otro San Jerónimo, propiedad también del Museo del Prado. La firma fue realizada pocos años después que la pintura, poniendo la fecha en la que Durero trabajó en Amberes, quizás con la intención de incrementar el valor para su venta. Esta es una imagen inicial del San Jerónimo del legado Bosch, el que teníamos al principio a la derecha. En el caso de la pintura procedente de este legado, aunque la obra estaba expuesta en sala, había sido rebarnizada varias veces, sin limpiar, hecho detectado por la presencia de barnices oxidados de almáciga y copal analizados en nuestro laboratorio. Nuestro archivo, el archivo del Museo del Prado, no conserva registro de ninguna restauración antigua, por lo que suponemos que las intervenciones que hemos localizado en esta pieza son anteriores a su ingreso en el museo en 1916, fecha en que ingresó, como hemos visto, por el legado Bosch. Estas capas de barnices ocultaban la delicadeza de los materiales, el trazado de las líneas, de los pelos y la transparencia del fondo. La limpieza, en este caso, se inició igual que en el caso anterior, retirando los barnices opacos que cubrían la pintura, que resultaron también de disolución sencilla por su composición natural. La parte superior ya tiene retirado el barniz y ven ustedes el diferente tono, eliminando la oxidación. Esta obra presentaba distinto tipo de suciedad que la anterior. Debajo del barniz aparecieron capas de humos y de colas. Necesitó una limpieza más exhaustiva que el San Jerónimo de la colección real para llegar a eliminar los repintes, colas, humos y manipulaciones. Empezamos a ver cómo cada obra pide un tratamiento diferente y ahí tiene que estar el conocimiento y la sabiduría del restaurador para hacer lo necesario en cada caso. Vemos en esta Biblia, como debido a su propia composición, los detalles más cargados de materia se conservan perfectamente, pese a que presentaban numerosos repintes y manipulaciones antiguas. Sin embargo, los fondos ejecutados con suaves veladuras, especialmente los realizados con tierra sin negro de carbón, que son pigmentos más delicados, han resultado dañados por las restauraciones anteriores. Es el caso de los lomos de los libros que se encuentran en sombra y en su composición, por tanto, emplea mucho negro. Avanzando la limpieza de esta pieza, vemos cómo la limpieza recupera la transparencia de los fondos. Con ello se restablece el espacio y aunque en este caso la puerta del fondo no deja ver la luz tras ella, su transparencia atrae la mirada, nuestra mirada, la mirada del espectador que intenta entrar para ver qué hay en ese hueco oscuro. También recupera la rotundidad volumétrica de los paños rojos ejecutados mediante sucesivas capas pictóricas en la base Bermellón y Albayalde y con unas veladuras de la Cadegranza y la Cacermés, consiguiendo una técnica jugosa. La firma en este caso es original y, por supuesto, se conserva, como toda la obra de Marinus, completa. En este caso, el verde del tapete se encontraba alterado de color, marrón y lleno de manchas, en esta imagen superior izquierda. Los repintes que intentaron solucionar en el pasado las desigualdades naturales del verde de cardenillo se habían oscurecido causando peores manchas. Traigo esta fotografía porque es también del legado Bosch. Ingresó en el museo en 1916 junto con la pintura y vemos que estos repintes y estas manchas ya estaban presentes. Como decía, los repintes son anteriores a su pertenencia al Museo del Prado. La limpieza actual ha recuperado el verde original, así como el volumen de cada uno de los objetos apoyados sobre la mesa. Toda la superficie del tapete estaba, como digo, cubierta de repintes y de restauraciones y también por un moteado negro, que es una alteración química de los aceites originales. Este moteado ha podido ser retirado en su mayoría con la limpieza, pero algunos puntos insolubles han sido respetados y cubiertos después con un mínimo retoque. Después de completar la restauración de los San Jerónimos, abordé la limpieza de la Virgen, que es una pieza singular, que necesitó tratamientos específicos. La característica de esta obra que más determinó el enfoque de su restauración es la superposición de cambios, tanto de autor como de posteriores restauraciones. Para poder abordar su restauración, resultó esencial discernir qué es lo que era original y qué no. En la izquierda traigo la imagen de una reflectografía, lo que antes llamábamos análisis infrarrojo. En la reflectografía vemos cómo, en inicio, Marínus había planteado la apertura de la ventana a un callejón en el que se veía un tejado rojo de la vivienda de enfrente. Es esta parte que abre por el quicio, por la bisagra de la ventana. Pero, finalmente, lo corrigió para abrirla a un paisaje, así como cambió gran parte de la disposición de los paños, como el blanco de la zona inferior, bajo el que se transparentaban las telas rojas y azules. En este detalle vemos cómo, aún hoy, estas son fotografías tomadas en la sala, esa transparencia del rojo del tejado sigue presente, esa transparencia de paños azules y rojos sigue presente. El monograma de Durero y la fecha 1511 son apócrifos, ya que, según la de endocronología, la pintura no pudo hacerse antes de 1520. Con la primera retirada de barniz, que vemos avanzar hacia la izquierda, se empezaron a recuperar los volúmenes y las características de técnica, como el modo especial en el que desdibuja los contornos con pinceladas de arrastre. En este detalle del libro, con estas pinceladas arrastradas, Marinus define, por ejemplo, los filos de las hojas de papel, fundiendo la sombra que proyecta la pieza de cierre del libro sobre ellos. La limpieza en la tabla de la Virgen se inició igual que en las otras dos obras, retirando los barnices oxidados y recuperando las calidades originales. Pero el tratamiento necesitó abordar varias zonas repintadas. Además de estos cambios de composición de autor, detectamos elementos añadidos a la pieza. Estas zonas repintadas estaban en el fondo de la pared sobre la cabeza de la Virgen, en la espalda de su manto rojo y, sobre todo, en el velo blanco sobre su pecho. Estos repintes pudieron ser realizados en alguna de las restauraciones anteriores de las que el archivo de nuestro museo tampoco conserva ninguna información. En cualquier caso, la intervención ya estaba realizada en 1960, como vemos en esta imagen, con motivo de la exposición El niño ha nacido en el Prado. Se abordó, en primer lugar, la eliminación del repinte que afectaba al fondo, por estar circunscrito a un cuadrado de la arquitectura más delimitado y más fácil de definir. Como ven, estaba pintado todo en negro y la limpieza va devolviendo la luz y el color blanco aparte de este paramento trasero. Ha resultado esencial la recuperación de la transparencia de la vidriera de la ventana y el reflejo del sol que penetra por ella y se proyecta en el paramento del fondo. Con este repinte se había perdido el característico espacio abierto al fondo de Marinus, pero con la limpieza ahora la luz circula de nuevo y da ambiente a esta obra. Es muy interesante porque es la luz la que estructura los espacios de las pinturas de Marinus con recursos como este que era muy importante recuperar. Como he dicho en inicio, los repintes estaban destinados muy especialmente a cubrir la desnudez del pecho de la Virgen, pero también a estabilizar la figura, restándole parte de ese carácter enigmático tan característico de Marinus. Un ejemplo de ello era el manto rojo que había sido ensanchado en esta parte de su base para dar más robustez al apoyo piramidal de la figura. Traigo aquí una imagen de una estratigrafía, un análisis que realiza nuestro laboratorio que ilustra la composición del repinte. En primera parte, la parte baja, base, blanco, es el aparejo o preparación de creta. La pintura es este rojo más brillante, como digo, en esas dos capas, primero con vermellón y después las veladuras de lacas. Sobre ella está esta capa traslúcida que es un barniz, un barniz antiguo, y sobre él este repinte que ven ustedes con una granulometría más oscura, más densa, más ordinaria. Con este dato se va retirando el repinte del manto rojo, apareciendo la pintura original algo barrida, pero realmente puede recuperarse con un leve retoque. Les he mostrado algunos análisis y realmente son esenciales los análisis técnicos que den apoyo científico a todas las intervenciones restauradoras. Aunque en el caso del velo que cubría el pecho de la Virgen, un simple examen visual que ustedes mismos pueden hacer, detectaba la inferior calidad del repinte. Es decir, la pintura original, este vuelo del manto realizado por veladuras, a un sucio mantiene transparencia, mientras que la fuerte huella de pincel, el fuerte brochazo detecta la falsedad. La materia del repinte, vemos aquí abajo, se fue retirando por procesos mecánicos, ya que el disolvente necesario para eliminarlo podría afectar a las leves veladuras o a los pequeños detalles técnicos de la pintura original. En esta imagen, por ejemplo, se aprecia que con este sistema de limpieza se ha conseguido recuperar incluso las pequeñas líneas trazadas a pincel para describir el sombreado y las arrugas sobre las carnaciones, algo muy característico de Marinus. En concreto, este repinte del nudillo, del dedo índice, es más antiguo y sólido y resultaba difícil de eliminar. Se respetó y se cubriría después con el retoque. Una vez eliminado completamente el repinte que cubría la pintura del pecho, se aprecia con nitidez el gran realismo de esta pieza, las venas transparentándose bajo la piel del pecho, la postura de la boca del lactante o su mano que se asoma en esa posición tan realista. Del mismo modo que la parte superior del pecho, estaba repintada esta zona del velo entre la virgen y el niño. La aplicación del repinte sobre la grieta del soporte que vemos en esta imagen confirmaba que no se trataba de pintura original. La limpieza mecánica, como he hecho todos los repintes, recuperó el espacio entre las dos figuras y la sensación de elevación del pecho con la fuerza de los dedos medio, anular y meñique de la virgen. Claramente, el hecho de tener que eliminar repintes tan invasivos ha determinado la necesidad de hacer en esta obra una limpieza un poquito más exhaustiva que las anteriormente descritas. En esta imagen de las dos piezas estucadas, no traigo la de la virgen porque no resultaba significativa, vemos que las tres obras apenas sufren pérdidas pictóricas, aunque necesitaron el retoque de algunas de sus abrasiones. Las faltas responden especialmente a las fisuras, uniones de paneles y a su claveteado por el perímetro. Las tres pinturas han necesitado un estucado con máxima atención a las pérdidas más minúsculas que igualara el carácter preciso de las piezas. En cuanto a la reintegración, que es la fase final, penúltima, de la restauración, este es el San Jerónimo procedente de la colección real, el más antiguo, la eliminación de repintes había desvelado pérdidas en los colores pardos del fondo. Destaca también en la esquina superior derecha la marca de una etiqueta circular ya perdida en el momento de iniciar nuestra restauración que estuvo adherida en la esquina que había levantado la pintura por efecto del adhesivo con el que estuvo pegada. Esta etiqueta, que tenía escrito el número 487, que se encuentra documentada en las fotografías de Lauren y de Lacoste realizadas antes de 1907, pudo ser retirada en la restauración de 1934, de la que solo tenemos una breve reseña en nuestro archivo que dice simplemente limpieza y restauración. Una vez finalizada la reintegración de esta obra, se recupera el espacio con doble apertura al fondo a través de la hoja y de la bisagra de la puerta, así como el volumen de la capucha en vuelo inestable tan característicos de Marinus. La reintegración de las tres obras, este es el San Jerónimo procedente del legado Bosch, ha sido mimética dado el pequeño tamaño de las faltas, mimética o imitativa, y el carácter detallista de los originales. Con la reintegración de la Virgen, de la que solo traigo esta imagen, se completa, por ejemplo, el espacio entre su mano y el niño y con ello empieza a apreciarse como ella hunde sus dedos en el pecho que mantiene en vilo para no pesar sobre su hijo. La restauración nos ha devuelto el carácter enigmático del espacio representado en las tres obras de Marinus. Con la eliminación de los barnices oscurecidos, se ha recuperado la luz, esa luz que estructura los espacios de los fondos con recursos como la vidriera en la ventana de la Virgen o las puertas entornadas de San Jerónimo abriendo hacia el espectador o hacia el fondo con dobles luces que penetran tanto por la bisagra como por la hoja. Ahora podemos disfrutar de cómo la luz circula y da ambiente a estas pinturas en un estudio continuo de sus reflejos. Pero esta luz no solo estructura los espacios, ha restablecido también los volúmenes de los objetos y desvelado las posiciones inestables tan características de este autor gracias a la acentuación de sus sombras. Se trata de otro de los recursos que enfatiza el carácter misterioso de las pinturas de Marinus, evidente en los libros medio abiertos, en los papeles enrollados apoyados en los lomos o en el vuelo de sus capuchas. Los volúmenes se aprecian en su totalidad cuando con la limpieza se reactivan los contrastes entre luces y sombras que antes estaban unificados por el velo opaco. Un ejemplo muy característico de posición inestable es el detalle de estos libros que vuelve a apreciarse gracias a la potenciación de sus nitidas sombras. Para completar el mensaje de la obra de Marinus no podemos dejar de fijarnos en su gestualidad enigmática, siempre con tensión y describiendo espacios y huecos entre los dedos. Sus obras tienen un estilo que yo calificaría de dibujístico, de factura muy delineada. Se trata de una técnica más gráfica que plástica. La restauración ha conseguido también potenciar en estas tres obras el delineado final de las carnaciones que vemos en el San Jerónimo procedente de la colección real. Uno de los rasos más característicos de la pintura de Marinus se trata de un refuerzo con líneas cortas, paralelas, oscuras y blancas como si fuera un dibujo sobrepuesto a la pintura para resaltar las sombras y las arrugas. Ha resultado importante en la limpieza recuperar estos delicados trazos de pincel. De este modo empiezan a diferenciarse las dos versiones como muestra esta otra mano de la obra del legado Bosch que Marinus realiza simplemente mediante superposición de finas veladuras sin este delineado final. En este caso sin embargo el pintor contornea de una manera muy característica los perfiles de los dedos. La limpieza consigue recuperando estas características técnicas volver a individualizar cada una de las versiones. Este San Jerónimo procedente de la colección real muestra gran plasticidad matérica con esos toques finales de negro y alba yalde para dar volumen al rostro. En la refotografía de este cuadro de hecho no se aprecia el dibujo que quizás fue borrado y por ello la ejecución pictórica final ha necesitado ser más gráfica más dibujística. Mientras en esta otra versión la de Bosch está realizada con veladuras muy transparentes enfatizando los rasgos mediante toques de pincel de alba yalde pero que apenas presenta sombreado lineal oscuro. La diferente manera de ejecutar estos toques finales individualiza cada una de las versiones quizás buscando una exclusividad para cada cliente. Otra característica distintiva de este autor y recuperada con la restauración es la forma en que desdibuja algunos contornos. Aquí vemos como frota con el pincel casi seco los límites y las transiciones entre los distintos tonos de un mismo color creando unos perfiles barridos como para difuminarlos sin mezclar. De este modo consigue mayor movimiento una cierta desfiguración de la luz logrando una atmósfera más envolvente. Las restauraciones de estas tres obras han sacado a la luz una especial técnica de ejecución de los detalles empleando las manos las propias huellas dactilares de Marinus como podemos ver en esta pierna del niño en esta zona también en esta otra. Se trata de un detalle que antes estaba oculto bajo el opaco barniz antiguo. Este empleo de las huellas dactilares para fundir la pintura es muy evidente también en los fondos de esta misma obra de la Virgen de la Leche. Se trata de un recurso inspirado en una técnica ya empleada por Durero uno de sus referentes y maestros. Recobramos también con la restauración un Marinus caligráfico viendo con toda nitidez la importancia que otorga los textos que en todas sus obras aparecen con una caligrafía cursiva de principios del siglo XVI y con frecuencia escritos a plumilla. Las letras no están dibujadas desde el inicio sino directamente pintadas sobre el blanco de la hoja de papel una vez seco. Marinus utilizó como saben ustedes por su visita en sala un grabado de Alberto Durero como modelo para la miniatura del juicio final y copió el texto de Mateo XXIV que describe la segunda venida de Cristo. En este detallito es muy bonito apreciar ninguna de las dos Biblias abiertas en la mesa de San Jerónimo tiene exactamente la misma decoración ni traslación de los textos. En este procedente de la colección real y realizado con plumilla algo que aprecian ustedes porque se abre los dos picos de la plumilla y pinta un trazo doble se puede leer el extracto completo mientras que en el de Vos el texto está incompleto e incluso contiene pequeños errores. Vemos en estos San Jerónimos como Marinus pinta los mismos elementos en idénticas posiciones pero no lo hace copiando objetos que tuviera a su disposición sino que trabaja con plantillas. Es el caso de las velas apagadas los crucifijos o de las calaveras aunque con frecuencia cambia algo en cada una de sus versiones por ejemplo pintando la dentadura completa en el caso de la pieza del legado Vos mientras que a la de la izquierda le falta el segundo premolar. Según expuso Ángeles Santos en su conferencia hace unos días en esta misma sala las calaveras en tan peculiar posición están inspiradas en un grabado de parte del Beham. Para terminar decirles que el magnífico estado de conservación de estas tres pinturas nos ha permitido descubrir durante el proceso de restauración sus características técnicas sus métodos de ejecución y cómo los emplea en cada caso. Ahora podemos observar en nuestra exposición de Marinus las pinturas en todo su esplendor y como conclusión gracias a su restauración podremos estudiar en estas pinturas el estilo y la grafía de Marinus así como disfrutar en el Museo del Prado de sus obras de mayor calidad tanto de estas tres como las que a continuación les va a presentar Alicia que también ha encontrado su verdadera raíz de Marinus muchas gracias muchas gracias María Antonia y buenas tardes a todos ha sido una gran oportunidad poder acometer la restauración de todo este conjunto en un mismo espacio y de manera simultánea teníamos como hemos visto una serie de obras únicas y particulares cada obra restaurada supone un caso particular dentro del total ahora hablamos de las dos obras de este pintor que conocíamos de modo genérico como cambistas y que en la actual exposición han sido renombradas como el tesorero municipal y su mujer a la izquierda de la imagen y el recaudador de impuestos y su mujer a la derecha están situadas de manera cronológica tal y como fueron pintadas ambas obras están firmadas y fechadas en 1538 y 1539 como vemos en detalle les avanzo que antes de restaurar teníamos dos obras aparentemente muy similares en su temática y elementos pero que planteaban dudas sobre su similitud son obras con distinta procedencia y que han sufrido distintos avatares lo que hizo que las estuviésemos apreciando de manera más diferenciada de lo que realmente después eran sabemos por lo tanto que partíamos de dos estados de conservación muy diversos comenzamos con una de ellas para después llegar a conclusiones en grupo el tesorero municipal y su mujer de las obras de Marinus que hemos tratado en el taller de restauración es la pintura que aparece también antiguamente en colección real citado por primera vez en el inventario de Isabel de Farnesio en la granja en 1746 en esta fotografía antigua de Laurent de hacia 1900 1907 ya vemos que la obra se encontraba en un mal estado de conservación por entonces vemos por ejemplo que las juntas de los paneles estaban abiertas llega al taller del museo hace unos años en ese mal estado de conservación las alteraciones que presentaba estaban haciéndose mucho más importantes que la propia obra era lo primero que nos llamaba la atención podemos decir que la mayoría de alteraciones en la película pictórica estaban derivadas de un inadecuado tratamiento del soporte en el reverso de la obra se habían encolado varios tablones de madera de pino con la beta en sentido vertical esto es lo que estamos viendo en la imagen esas tablas encoladas el soporte original que aún no vemos está compuesto por tres paneles horizontales en madera de roble báltico esta antigua intervención estaba provocando deformaciones grietas pérdidas daños que se evidencian aún más con la luz rasante como vemos teníamos levantamientos y escamas en la pintura con riesgo de desprenderse y de caer como en la nariz del tesorero a la vista de estos daños nuestro compañero como ya se ha mencionado José de la Fuente y Ignacio González intervinieron en el soporte eliminando la serie de tablones no originales de madera de pino se vio que el soporte original había sido rebajado en su grosor en algo más de la mitad se sanearon las grietas y fisuras que tenía el soporte para después ensamblar y nivelar correctamente las juntas y uniones de paneles llevándolo a una superficie curvada continua más regular dada la fragilidad con la que quedaba la obra se le ha dotado de un sistema de soporte secundario que es un bastidor con un sistema de muelles como los que ven en la imagen planos que se conectan a través de una serie de tornillos de nylon y de tuercas a la tabla un sistema que se adecúa muy bien a este tipo de soporte porque le permite dar consistencia a la vez que deja que la madera pueda moverse libremente ante los cambios de temperatura y humedad relativa el sello que identifica la obra como perteneciente a la colección de Isabel de Farnesio y que se pinta en el siglo XVIII en los tablones de madera de pino se ha conservado en el reverso de la manera en que vemos volvemos a la pintura y como decíamos la obra antes de restaurar es una obra plana oscura con un tono amarillento desigual enturbiada además por los repintes antiguos que recorren ampliamente las uniones de paneles y que ocultan pintura original es una obra sin definición específica de planos en la que estamos viendo interferencias ¿cómo mejoramos esto? ¿cómo intervenimos y solucionamos este tipo de problemas que interfieren en la imagen como ya hemos visto anteriormente mediante la limpieza principalmente? Lo hacemos en distintas fases de manera general o particular como si estuviéramos haciéndolo por capas usando distinta metodología materiales específicamente diseñados para sus problemas concretos se comienza trabajando por el aligeramiento de la primera capa de barniz amarillento que nos está alterando ese equilibrio de color de la obra y sus matices lumínicos el papel era mucho más amarillo y no tan blanco como debería ser bajo esa capa en este caso y en esta obra bajo esa capa de barniz alterado inicial aparecen otras manchas de diversa naturaleza son esas motas salpicados polvo polución se aprecia en la imagen de detalle como esas motas de salpicados están produciendo una especie de lluvia gris de suciedad que rompe la continuidad de las formas en la frente y en el dibujo del párpado además ya sabíamos tanto a simple vista como por la ayuda de los estudios técnicos que la obra se encontraba especialmente modificada repintada en las zonas de unión de paneles estos repintes son extensos y no representan la delicadeza y transparencia de la pincelada original del rostro del tesorero tras eliminarlos recuperamos la delicadeza de esas veladuras y pinceladas empleadas para fundir luces y sombras y el modelado de las carnaciones son repintes duros difíciles de eliminar y bastante antiguos eliminándolos recuperamos cada mínimo elemento de pintura original que es necesario para recuperar las formas los pliegues otros repintes son gruesos y de pincelada empastada con mucha cantidad de materia que nos recuerdan un poco al repinte del seno de la virgen de la leche nada tiene que ver con la pintura sutil y pulida que representa la ejecución de Marinus mientras eliminamos ese repinte esos repintes en la obra del tesorero municipal nos encontramos con un problema distinto y muy concreto en la junta entre los dos paneles superiores veíamos como las siluetas diagonales las líneas de los cordones que sujetan los papeles los contornos de los propios documentos o el perfil del tocado de la mujer aparecen con escalones con trazos discontinuos la sensación era que los paneles hubiesen sido desplazados lateralmente y pegados mal en esa postura desplazada en el momento de la restauración antigua anterior al siglo XVIII sin embargo las aristas y molduras verticales pintadas perdón pintadas en la puerta si coincidían la razón que encontramos es que es probable que en el momento de unir los paneles en esa restauración dieciochesca optaran por cepillar parte de los cantos de unión de las tablas para asegurarse un buen contacto y encolado aproximadamente te pillaron unos 5 4 o 5 milímetros de pintura y soporte que ya no tenemos no hemos añadido esos milímetros que hemos perdido no tenemos una certeza absoluta de la cantidad de pintura que falta y se ha resuelto el problema mediante reintegración de color de una manera totalmente reversible uniendo los contornos las siluetas con pequeños puntos de color que den continuidad a las formas y a la lectura general de la imagen y en esas zonas también en la visión global vemos que eliminadas esas interferencias las faltas de color son pocas y apenas también algunos desgastes lo que vemos en blanco son esas lagunas niveladas con un estuco de restauración vemos la obra acabada tras realizar la reintegración de color y el barnizado antes de llegar a conclusiones en esta restauración vamos a pasar a la descripción de la pareja de esta obra en el museo estamos hablando ahora de la pintada en 1539 por Marinos el recaudador de impuestos y su mujer es una obra que proviene del legado de la duquesa viuda de Denia y Tarifa y entra en 1934 en el museo del Prado como en la anterior quizás apreciamos más sutilmente los problemas que presenta tiene una capa más ligera de barniz oxidado y desigual con repintes virados aunque menos extensos de lo que veíamos anteriormente el soporte de madera es de roble constituido por tres paneles horizontales y también sufrió una intervención antigua tenía el típico engatillado de barras fijas y móviles pero estaba bloqueado estaba provocando de hecho nuevos daños estructurales que se veían lógicamente reflejados en la superficie pictórica con una luz rasante apreciamos esa superficie a tejada y agrietada a la vista de estos problemas José de la Fuente también restaura este soporte eliminando el engatillado restrictivo al retirarlo se observa como el soporte original también fue rebajado cepillado en su grosor en más de la mitad de hecho se había rebajado cepillado tanto que habían llegado a dañar y eliminar en la zona inferior de las monedas soporte pintura original dejando un hueco se reparó esa zona extremadamente débil y frágil colocando un refuerzo de una tabla de madera de roble antiguo con una capa de intervención de papel secante como decimos es un soporte extremadamente frágil al que después de volver a realizar la correcta unión de paneles y su nivelado se le coloca el mismo tipo de bastidor móvil que habíamos visto en la obra anterior y que la dota de mayor estructura y estabilidad entonces volvemos a la superficie pictórica y vemos esta obra antes y después de restaurar volvemos a insistir como eliminamos esas alteraciones e interferencias en la pintura los parnices oxidados los repintes mediante la limpieza la limpieza de la misma manera que la anterior progresiva general razonada vemos como un tono grisáceo turbio inicial está impidiendo ver la profundidad en esa posición de la mano respecto a la mesa y a las ropas el rostro bueno en este caso se recupera primero la intensidad del tocado blanco y su sensación de tela doblada sobre los hombros de la mujer su rostro logra una delicadeza distinta una piel traslúcida un modelado por veladuras de luces y sombras sobre las que se matiza para lograr ese difuminado y se acaba con detalles de dibujo se aprecian mejor ahora los detalles caligráficos de Marinus sus líneas de dibujo sobre la pintura acabada y los toques blancos frotados de albayalde en los brillos de las arrugas y de las uñas en este punto queremos llamar la atención sobre el cuidado que se debe tener en restauración hacia la limpieza respetuosa de la obra es fundamental ese respeto unido a la gran oportunidad de poder trabajar todas estas obras conjuntamente Marinus es un pintor de detalles Marinus es un ilustrador de temas domina una serie de herramientas de técnica y de elaboración durante la limpieza descubrimos unas texturas una especie de veladuras de sombra pero con un patrón muy concreto de una trama ligera de puntos de un tono marrón con una impronta dejada por un tejido es fácilmente confundible con manchas o suciedad pero no lo son se trata de una textura muy específica que encontramos en estas obras ese tramado ese patrón es un degradado de las sombras en los objetos que tienen uso podría tratarse de la simulación pintada de las manchas y el desgaste producido por el toqueteo continuo de un objeto real lo vemos muy evidente en las monedas o en la placa de la balanza pero también lo vemos en el borde de la encuadernación del libro donde aparece modelando la forma curvada con esa sombra tramada y aplicando por encima un realce en un tono más blanco para separar el objeto de la mesa quiere decir que primero aplica ese sombreado y por encima sitúa la pincelada blanca son detalles sutiles que han de respetarse la limpieza porque nos muestran una herramienta pictórica del autor vemos que es algo que también utiliza en la pintura de los cambistas que veíamos anteriormente son elementos que contienen las dos obras más detalles que llamaban la atención como hemos visto también las de las escrituras realizadas a plumillas sobre el óleo ya seco lo vemos muy de cerca aprovechamos que tenemos imágenes de gran calidad para verlo en detalle podemos casi seguir la escritura de la caña de la pluma desplazándose por la superficie dejando esas dos líneas paralelas de tinta con hueco la punta de la caña llega incluso a rascar a arañar la superficie llevándose parte del óleo ya seco es importante conservar la intensidad y la posición de los detalles como los de las inscripciones de los libros porque una mala interpretación durante la restauración podría hacer que se convirtiesen involuntariamente en elementos secundarios de la composición o principales perderían importancia y no sabríamos si el pintor decidió darles mayor o menor valor estaríamos perdiendo un nivel de interpretación de la obra una superficie desgastada por distintos avatares o intervenciones muy agresivas haría que perdiésemos esa información sobre el modo de ejecución de las obras volviendo a detalles sutiles con los que disfrutar en los cambistas en la obra firmada también en 1539 vemos como el pintor trabaja los contornos en detalle pero dejando pinceladas finales de arrastre de pincel sin difuminar vemos también en estas obras que no delimita los contornos de una manera rotunda no mezcla los colores en la superficie aplica colores y las formas se dejan abiertas con una pincelada muy fina muy transparente pero con esa sensación de no difuminado no emborrona matiza los perfiles para crear esa atmósfera envolvente ¿qué logramos con la restauración de estas obras conjuntamente? si recordamos al inicio partíamos de estados de conservación muy distintos una imagen muy desvirtuada de ambas ahora tenemos dos obras comparables distintas pero asimilables apreciamos las calidades de las pinturas podemos restablecer su lectura compositivamente los espacios se amplían pero para centrar su atención en el espacio concreto que viene delimitado por el formato logramos encerrar el aire en el interior de esos espacios comprimidos aunque sean espacios más reducidos ahora hay una consecución de planos pintados que fingen realidad tenemos aire tras los personajes pero también entre ellos se aposentan y se colocan sobre el tapete al recuperar la saturación de las sombras y se insiste en el sentido de espacio lejano accesible a través de las puertas entornadas muy típicas de Marinus que no sabemos a dónde nos llevan o quién puede acceder a través de ellas la distancia poca con el fondo tiene una lectura más instantánea y ordenada la posición de las figuras una respecto a la otra cambia ligeramente en esa relación de espacio con la que se pensó a la hora de pintar hay huecos entre ellos donde ahora pasa luz los repintes estorbaban la continuidad de las formas en el tocado del tesorero crean una línea horizontal de color distinto más intenso esto impedía la lectura del tocado en su conjunto esa línea curva que acentúa la sensación de tejido que está colgado por delante del rostro en ambas obras y a pesar de las diferencias de tono que tienen si las comparamos una vez puestas en valor en todo su conjunto y con esta restauración sabemos que Marinus introducía cambios en cada pintura se pueden considerar variantes más que réplicas producía obras mediante un eficiente método de trabajo destinado a abastecer al creciente mercado de arte y quizás personalizadas para clientes particulares Marinus aquí es un diseñador de elementos como una crea una especie de puzzle distribuye elementos muy similares y juega a modificar las formas ligeramente alargarlas darles distinta importancia según sea su interés a veces dibujando más en superficie a veces dibujando menos cambiando la mezcla de pigmentos ahora apreciamos esos detalles en todo su esplendor ligeros cambios quizás con distintas intenciones composiciones con elementos comunes prácticamente idénticos una simple una una simple vela perdón une las cuatro obras del Prado los San Jerónimos y los Cambistas hemos comprobado que sus medidas son prácticamente idénticas con ligeras modificaciones de terminación entre obras correctamente restauradas es más fácil o más rápido establecer comparaciones y estudiar sus generalidades y detalles me gustaría acabar introduciendo una versión la pintura de la Alte Pinacotec de Múnich obra en la que debemos hacer una especie de ejercicio de abstracción de las alteraciones que presenta puesto que no parece estar restaurada en fecha cercana sería algo que necesitaríamos para analizarlas en profundidad correctamente pero vamos a analizar la composición en general vamos a ver ese juego de variaciones del mismo tema con elementos comunes que se repiten entre ellas en una especie de escalera en todos en todos ellos tenemos la misma consecución de pliegues en la manga después repite en la primera y en la segunda versiones el conjunto de documentos de la parte superior pero la mano derecha que sostiene las monedas y el tipo de cintura con cinturón que se ajusta al cuerpo del personaje es más parecido entre la segunda y la tercera versión nos preguntamos aquí ¿es posible ver una evolución específica en estas obras? apenas las separo un año por cómo están firmadas pregunto si lo que tenemos es evolución trabajo de su taller de sus ayudantes evitar repeticiones exactas exigencias de un cliente aún hay mucho camino por estudiar lo dejo aquí la imagen restaurada restablecida de una pintura puede ayudar a desentrañar algunos enigmas ayuda a establecer de manera más directa comparaciones sin el ruido que provoca un mal estado de conservación así que aquí esperamos que con la exposición nuestras restauraciones y las pinceladas que les hemos querido transmitir en esta conferencia aprecien no sólo al Marinus de los libros de texto de economía o de los sanjeránimos intrigantes sino al Marinus pintor al que hemos empezado a dar a conocer como un gran maestro de su época muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos